Sabrás que no me quieres Cuando no sientas asco de que alguno te bese como yo te besé Cuando te digan cosas que te parezcan nuevas Cuando brillen tus ojos, cuando el reloj no veas Cuando estén otras manos donde puse las mías Y tú no tengas fuerzas para decir son frías Entonces ya lo sabes, el amor ya se fue Puedes irte tranquila a los mismos lugares que una vez te enseñé Cuando te digan cosas que te parezcan nuevas Cuando brillen tus ojos, cuando el reloj no veas Cuando estén otras manos donde puse las mías Y tú no tengas fuerzas para decir son frías Entonces ya lo sabes, el amor ya se fue Puedes irte tranquila a los mismos lugares que una vez Te enseñé Y tú no tengas fuerzas para decir son frías Y tú no tengas fuerzas para decir son frías